Hola, yo soy Mami y hoy quiero contarles sobre este grupo público que hice, que se llama Productos Ecológicos Ecología con Mami. Estoy invitando a todos a que se unan, no solamente si ustedes venden productos ecológicos, sino también si ustedes quieren tener una nueva forma de comprar, de consumir, de no tener tanto impacto negativo con el medio ambiente, entonces esta es su oportunidad. Es muy fácil, solamente tienen que entrar a Facebook y en el buscador ponen Productos Ecológicos Ecología con Mami. De todos modos en la descripción les voy a dejar el link para que ustedes puedan unirse con mayor facilidad. Quiero mandarle un saludo a Denali Gamboa, a Leida Rocha y a Rubí de la Rosa y las invito también a unirse a este grupo. Si ustedes conocen a alguien que venda productos ecológicos, no duden en recomendarlo. Se aceptan todo tipo de productos ecológicos, orgánicos, veganos, vegetarianos, sustentables, que sean artesanales, todo lo demás no se va a aceptar por motivos pues de que el grupo es de productos ecológicos. Esto fue todo en el blog de Mami, espero que les haya gustado. Adiós. Adiós. Adiós.